muy buenas qué tal estás te doy la bienvenida a la lección 20 barra 21 del curso intensivo de procre y de 0 a 100 y madre mía jaime que me estás contando de esto de 20 21 qué es esto tan raro pero no tocaba la mente a ver permitidme que os explique vale si tú has llegado a este vídeo pensando que es la lección número 20 no es la lección número 20 de hecho fíjate aquí que hay una pelota de tenis pintada que esa fue la número 20 esta es la número 21 pero he decidido he decidido poner tanto en la miniatura del vídeo como en el título que esta es la lección 20 barra 21 porque porque la 20 la pintamos en directo el domingo y la he metido dentro del curso intensivo de procre y pero no tiene la portada de la portada está que sale el numerito este de procre y así que si tú estás viendo este vídeo siguiendo el curso intensivo de procre y has pasado del 19 directamente a este al que tú creías que es el 20 y no has pintado la pelota de tenis por favor busca busca en el canal de youtube un directo que se llama pintando texturas en donde vamos a pintar esta textura de aquí que sería la lección número 20 vale esa la hice en directo así que ya una vez aclarado y una vez explicado todo hoy vamos a empezar con la lección número 21 que es la siguiente la siguiente textura la que vamos a pintar hoy y antes de ponerme a pintar más novedades vaya por dios hoy todo cambia en sí es que si es que hoy todo cambia con lo poco que me gustan a mí los cambios hoy todo cambia se me ha estropeado el teléfono móvil que es con el que yo grababa los los directos valeta cosa acordáis que de repente yo decía venga que me pongo la cámara cenital y se me veían las manos así que hoy no me vais a poder ver las manos porque se me ha estropeado el teléfono y ahora estoy con este que es un iphone 5 que es muy viejecito es una patatita vale pero me sirve básicamente para tener teléfono mientras me arreglan el teléfono que se me ha roto y eso va a tardar todavía pues igual tarda 10 días o sea que bueno en las siguientes lecciones no voy a poder poner la mano porque este teléfono no lo puedo colocar aquí arriba que es donde yo lo tenía para que se me vean las manos mientras pinto así que bueno lo siento mucho si no si no podéis ver si no podéis ver mis manos en estas texturas lo volveré a hacer cuando tenga cuando tenga teléfono pero no me parecía bien parar el curso 10 12 días mientras me arreglaban el teléfono por algo accesorio que solamente que se me vean que se me vean las manos así que bueno si os parece bien en el vídeo de hoy cuando yo termine de hablar y de explicar todo y tal voy a quitar mi cara de aquí y pondré solamente la imagen de referencia de la textura que estamos pintando porque yo ahora cuando me ponga a pintar como no tengo teléfono y no tengo la cámara cenital me tengo que desplazar muy a la derecha y salgo completamente de cámara entonces por no dejar una pantalla de este fondo de aquí sin sin nada pues bueno pongo la imagen de referencia que es lo que vamos a pintar y ya está y luego pondré al final del todo otra vez mi cara así que bueno si os parece bien dejo de hablar de de enrollarme ya y empezamos empezamos a pintar qué es lo que vamos a pintar hoy hoy vamos a pintar una textura muy chula vamos a pintar una naranja pero no una naranja cualquiera y normal y facilita que sería simplemente una bola naranja y ya está no hoy vamos a pintar esta naranja de aquí una naranja que está como pelándose que la están como cortando con un cuchillo que me parece mucho más interesante que una naranja normal así que bueno si os parece bien podemos empezar cuando queráis os recuerdo que aquí abajo no debajo de mi cara claro sino debajo en la descripción del vídeo tenéis tanto la paleta de colores como el dibujo a línea vale para que podéis hacer esta textura con total tranquilidad así que bueno con vuestro permiso yo quito ya mi cara de aquí pongo la imagen en esta imagen que tengo aquí abajo subirá la pondré aquí arriba y empezamos a pintar de acuerdo entonces hago así perfecto yo ya no estoy aquí en cámara pero veis la imagen aquí en la en la esquinita así que bueno si os parece bien vamos a empezar cuanto antes a ver un momento el micrófono porque es que no lo estáis viendo pero pero me lo estoy comiendo directamente bueno venga vamos a galería y nos vamos aquí a esta ilustración sin título que tengo aquí que tenemos nuestra naranja cortadita venga vamos a empezar poco a poco pues como siempre le voy a dar un toque cambiar el nombre le ponemos como dibujo le doy al enter desplazo con un dedo hacia la izquierda y le digo bloquear capa nueva la colocamos por debajo de la capa anterior y el color de fondo bueno aquí tenéis space que tengo la paleta de colores que se llama naranja pues pincho en este colorcito de aquí que estoy parpadeando vale que tengo aquí aquí el valor hexadecimal que es básicamente el mismo color de siempre el que tenemos puesto en todos los colores del fondo de nuestros cuadros bueno y ahora pues vamos a ir poco a poco pintando venga vamos a empezar pintando pues por ejemplo primero la cáscara de la tela como la piel de naranja y venga vamos ya que si no me voy a enrollar porque este vídeo ya os digo que va a ser largo porque no es una textura no es una textura sencilla es una textura de las de las un poquito complicadas entonces venga vamos a empezar pues voy a coger con vuestro permiso este tono de aquí que es como el tono como el tono medio de la naranja vale perdón me vengo aquí los valores hexadecimales este es el tono medio de la naranja perdón este de aquí que es el es 7 de 5 p 1 o que complicado de decir y voy a empezar a pintar venga me vengo aquí a tata 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 mis pinceles pincel plano buen tamaño máxima opacidad voy a empezar como pintando este lateral de aquí no colores este que he hecho madre viaje por dios a ver o lo ves es este es que me había ido otro color perdón el color base es el 5 7 4 1 8 madre mía madre es que a ver voy a quitar un momento el audio porque es que sabes lo que me está pasando que tengo un pelo un pelo en mitad de la pantalla y tengo que soplar pero me da miedo haceros daño en los oídos entonces voy a quitar un momento el micro para soplar pero bien un momento y hasta que a gusto me he quedado por dios venga ya ya es que en serio lo que me distrae un pelito me puede distraer muchísimo vale ahora ya sí venga vamos pintando como siempre pinto tranquilamente con un pincel grande saliéndome por fuera y luego ajustó todo el bordecito muy bien vamos poco a poco perfilando lo todo ya sabéis que este ejercicio de texturas tampoco tampoco hay que ser muy 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 detallista porque luego las texturas se van a ver muy chiquititas muy pequeñitas ah no no si esto me lo como luego esperando que lo haré en otra capa vale esta esta rotura de aquí la me lo haré como en otra en otra capa da igual si quedan piquitos como ese así da exactamente igual porque se supone que esto es como como la piel que está un poco un poco rota vale y aquí me había quedado un pincel es que estaba con un pincel demasiado demasiado grande perfilado un poquito así alguna rotura o algo aunque luego esto lo haré con él con el dedo fundiendo los dos las dos capas pero más o menos lo voy a hacer así de hecho voy a crear una capa nueva la pongo por debajo y voy a coger un color como este color de aquí es el f 81 ave y voy a pintar como si dijéramos en el bordecito el grosor en nuestra piel de naranja y voy a pintarlo todo lo que me ha salido por fuera bueno mientras borro os cuento un poquito vale he intentado poner la pantalla del ipad más grande en esta en esta interface vale para que podáis ver más detalles pero es que no puedo poner la más grande porque si os dais cuenta el alto vale la altura de esta pantalla de mi ipad llega prácticamente arriba y abajo de esta pantalla por lo tanto si yo escalar a la pantalla del ipad para hacerla más grande la podría escalar no sé un centímetro nada muy poquito hacia arriba y hacia abajo y realmente no ganaría nada de tamaño hacia la izquierda y hacia la derecha así que esto es el máximo tamaño que puedo hacer la pantalla del ipad porque sí que es cierto que alguna persona me dijo que que el fondo el fondo que empleo yo aquí con esta mesa de madera y con el ipad de fondo y tal que se comía como que se comía mucha pantalla y se veía la pantalla del ipad más chiquitita pero de verdad no puedo hacerla más grande o sea si la intentara escalar se me saldría se me saldría por arriba y por abajo y perdería información que es lo que pasaba antes os acordáis que al principio cuando yo hacía los tutoriales no se veía la pantalla completa faltaba la parte de arriba y la parte de abajo y claro recortando arriba y abajo sí que puedo hacer que sea más ancha pero entonces estáis perdiendo toda la selección de herramientas y toda la selección de colores y estáis perdiendo pues mucha información valiosa así que lo siento pero este es el tamaño máximo al que puedo poner la pantalla de mí de mi ipad no se me ocurre no se me ocurre una forma de poner la pantalla del ipad más grande sin recortar arriba y abajo bueno como veis vamos poco a poco borrando sin sin prisa respetando más o menos el dibujo a línea es un poquito más grande el pincel que era muy pequeño vale más o menos más o menos lo tenemos así y lo que voy a hacer ahora es voy a volver a la capa naranja vale a la que es de color naranja bloqueo el canal alfa y ahora ya me voy a coger si este era el tono base vale voy a coger como siguiente tono que es este de aquí pero me voy a coger un pincel salpicadura jaime voy a empezar como a darle subiéndole bien la opacidad por toda esta parte de aquí como como toquecitos lo veis que voy dando toque 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 vaya se me acaba de no estaba mirando la pantalla pero me ha parecido estaba convencido yo creo que sí que se ha suscrito alguien bueno lo miraré después es que no estoy mirando la pantalla del ordenador estoy mirando solo la del ipad y no sé si se suscribe gente o aparecen mensajes pero bueno una vez que cogido este tono voy a a coger el siguiente que es este el 552 70 y voy a empezar aquí sí que voy a bajar un poquito la opacidad como oscurecer toda esta parte no más alta toda esta parte de aquí más que nada para ganar un poquito un poquito de o de textura vale textura y volumen vale oscurez con esta parte de aquí doy algún toquecito pequeño bueno ahora sí hemos partido antes de este de aquí del tono base este el 5 7 4 1 8 que era el base voy a coger como este amarillo voy a hacer más grande voy a dar con unos toques por aquí que es donde se supone que está dando como más luz vale incluso voy a poner como como más amarillo intenso momento nada algún toquecito solo vale esta es la idea o sea la idea es que tenga como una pues eso textura de piel de naranja y con este tono de aquí lo voy a oscurecer un poquito incluso tirando hacia rojo y le voy a dar como toques por aquí porque esta parte tiene que ser tiene que ser muy oscura vale bastante bien bastante 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 bien ahora me voy a la capa la capa 3 que es como si dijéramos la capa de nuestro de nuestro borde citó y si estábamos pintando con este tono de aquí bueno voy a aquí el valor para que lo tengas si estábamos pintando con este tono ahora voy a coger como este tono que es como un amarillo huevo clarito que es el f 5 c 3 6 5 y voy a darle como subiendo de europa perdón tengo que bloquear el canal alfa antes aquí voy a darle como pero donde estoy aquí abajo a darle como unos toquecitos así más que nada para que tenga un poquito un poquito de textura y ahora voy a coger como este en nuestro tono naranja grisáceo que es el 8 a 6 b 4 2 y con el pincel extra suave un 20% de opacidad es que si no va a manchar mucho y aún así me está manchando ya bastante pero voy a darle como algún toquecito y ahora con el naranja algún toquecito por aquí como por el borde como que tiene capas que se dobla un poco hacia afuera no sé como que tiene un poquito un poquito de volumen vale y una vez que terminado de hacer como si dijéramos estas dos diferencias estos dos colores combino las dos capas y ahora con el dedo voy a empezar por esta esquinita de aquí con un pequeño tamaño voy a utilizar el pincel plano con un pincel plano en el dedo de difuminar voy a intentar encontrar el punto dulce a ver estoy haciendo pruebas aún en un momento si puede ser puede ser pues ya lo habéis visto o sea cuando salta del 2 al 3 y una opacidad de un no sé un 70% y voy dando como toquecitos 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 la idea es romper un poquito el el contorno que no sea tan limpio que no sea tan perfecto vale pero sin sin mucho detalle que estamos haciendo una textura un poco un poco sencilla y luego todo esto sinceramente no os voy a engañar luego esto no se va a ver entonces son como toquecitos así a ver se va a ver así de pequeño vale entonces tampoco simplemente romped romped como cruzando como haciendo x cruzando de un ladito a otro saliendo te metiéndote pero de manera muy rápida sin perder mucho tiempo para este tipo de fundidos donde una cosa se mete dentro de otra que puede ser por ejemplo también para pintar pan corteza de pan me gusta utilizar en vez del pincel extra suave el pincel plano para difuminar lo veis así de lejos pues ya no queda tan como tan perfecto y de hecho lo que voy a hacer ahora es quito el bloqueo del canal alfa y con la misma opacidad mismo pincel todo igual voy a romper un poquito como como así como el contorno de la piel vale tened en cuenta que tú a ver habéis pelado seguro un montón de naranjas y no quedan no quedan perfectas vale incluso voy a subir el tamaño del pincel a un 7% y lo voy a dar así como toques tampoco quiero perder mucho el tiempo porque luego es que no 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 se va a ver o sea lo vas a ver muy chiquitito entonces bueno con el pincel plano lo vamos a hacer alfa dar así como unos toquecitos por romper un poquito el el contorno que no sea tan limpio y por ejemplo así este pincel es muy bueno el pincel plano para hacer todo cada vez que tengas que hacer algo orgánico pelo piel corteza pan cosas muy orgánicas muy aleatorias que se rompen que sé que no tengan un contorno muy muy preciso este pincel es perfecto para ello vale pues más o menos lo veis más o menos así vale ya te da la sensación como de piel de naranja partida muy bien pues vuelvo a hacer visible el dibujo a línea creo una capa nueva la voy a poner por debajo de la capa anterior y vamos a pintar como todo este trocito de aquí vale con el pincel plano sí vamos a pintar con el pincel plano y vamos a empezar poco a poco a ver voy a ir cogiendo como tonos como tonos base de acuerdo empezaré con este tono de aquí voy a pintar toda esta parte así bueno de hecho a ver lo voy a pintar todo con este tono aunque no va a ser el tono base de todo porque hay sombras hay luces pero más que nada por contornear borrar el contorno después y bloquear el canal alfa y Lo mismo que hemos hecho antes. Primero pintamos de un color base. Intentad que el color base con el que pintas los objetos, perdón que me estaba saliendo, intentad que el color base tenga una opacidad del 100% para luego no tener problemas. Aunque luego le vayas a cambiar el color. Tú píntalo de una opacidad del 100%. Poco a poco, como estoy trabajando en una capa por debajo, puedo borrar tranquilamente. Sin meterme, sin borrar lo que ya tenía pintado. Bueno, pues una vez que hemos terminado, bloqueo el canal alfa. Y ahora voy a empezar a darle como un poquito las zonas de luz, las zonas de sombra. Como ya, bueno, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Venga, pues voy a empezar con vuestro permiso con este tono naranja. Bueno, lo tengo aquí puesto, que es el E49F0F. Le voy a bajar la opacidad, voy a pintar todo con el pincel plano, porque quiero que tenga textura. Y a ver si encuentro como el punto dulce, que es como se llama a este pincel, cuando encuentras el punto en el que mancha lo que tú quieres que manche. Vale, esto tiene como un bordecito así naranja. Vale, es como el borde de la piel. Vale, después voy a coger este naranja más oscurito. Es este bordecito por aquí, un poquito más intenso por aquí. Genial. Voy a coger este tono, el marroncito, para aplicar la sombra de lo que habíamos pintado antes, sobre lo que vamos a pintar ahora. Difuminaré bien, eh, pero... Vale, para que sea un poco coherente. Entonces vamos a pintar la piel. Vale, voy a coger este marron oscuro ahora. para pintar la piel. Intentad dejar ángulos un poquito rectos cuando estás pintando esta parte de la piel de la granja. Como que la han partido con un cuchillo y se ha quedado así como bordecitos, ¿vale? Genial, voy a difuminar un poco con el dedo. Esta vez con pincel extra suave. 40% de opacidad, buen tamaño. Bueno, ya esto ya es como un fundido normal. Bueno, ya va teniendo, por lo menos va teniendo volumen lo que hemos pintado antes. Genial. Voy a coger este tono que había cogido antes y con vuestro permiso lo voy a oscurecer un poquito y lo voy a tirar un poco hacia rojo. Y con el pincel voy a probar el nebulosa. A ver qué tal queda, ¿eh? Pero un momento, a ver. Hombre, pues me gusta mucho. De hecho, incluso lo voy a oscurecer todavía más. Para que tenga como más fuerza nuestra sombra. Y ahora, con vuestro permiso, con la herramienta de selección voy a seleccionar este bordecito de aquí y cierro aquí hacia la izquierda porque lo que quiero hacer ahora es oscurecer esta esquinita pero sin pintar lo que ya tenía pintado antes. Vale, ahora tiene muchísimo, pero muchísima fuerza muchísimo más volumen. Bueno, esto va bastante, bastante, bastante bien. Voy a coger este tono de naranja pincel plano A ver si encuentro un punto el punto dulce puede ser este Sí, me gusta, me gusta. Es una opacidad de un 17% Bueno, ha bajado a 16% ahora pero un 17-16% Vamos a hacer como estas manchitas así Como que son restos de la naranja que al cortar con el cuchillo se ha quedado algo como algo de pulpa Tampoco le metéis mucho detalle de verdad que es que luego nos vamos a alejar y fijaros es que no va a desaparecer todo lo que le vamos a meter todos los detalles pequeños no se van a ver entonces tampoco os esforcéis mucho Aprovechad la propia pincelada del pincel plano con esta opacidad del 17-16% para simular como si fuera el volumen, las imperfecciones y ya está sin daros mucho sin daros mucho mal Lo de darte mucho mal yo creo que eso es de mi tierra de Aragón pero cuando digo que no os deis mucho mal creo que me entendéis ¿no? o sea que no lo que quiero decir es que no que no te esfuerces mucho que no que no hace falta sí, darse mucho mal ¿vale? quiero decir eso no te esfuerces mucho vale, perfecto y ahora voy a coger como un naranja más fuerte que es el naranja de nuestro tono base voy a pintar voy a pintar alguna parte no todas pero alguna parte como más oscura como que hay más pulpa de naranja todavía en estos trocitos de aquí que en el resto vale con paciencia ya se quedan ganas de subir la opacidad al pincel para que manche más pero es que entonces estás perdiendo un montón de matices muy interesantes que te van a venir muy bien después vale por ejemplo así y ahora un naranja incluso más oscuro en alguna pequeña parte pues eso que al cortar con el cuchillo se ha llevado se ha llevado parte de la naranja ¿lo ves? de hecho voy a quitar el dibujo a línea y esta es la idea un poquito o sea la idea es que cuando tú esto lo veas de lejos que es como se van a ver esta como se va a ver esta textura aquí voy a difumiar un poquito que cuando tú lo veas de lejos cante no cante al ojo mucho exacto o sea de cerca se ve como mal pero de lejos que da esa sensación ¿no? esa sensación como de piel de naranja vale y ahora voy a meter como un poquito de textura pincel salpicadura Jaime no mucha menos opacidad un poquito más a ver un 20 un 20 está bien vale vale genial y lo que voy a hacer ahora es con el pincel plano voy a coger este tono y poquísimo tamaño bien de opacidad vamos a darle como algún algún pequeño detalle como que alguna esquinita salga así un poquito más a ver es para que luego tú lo veas de lejos y te dé la sensación de que es mucho más real de lo que en realidad es por ejemplo en esta esquinita de aquí vamos a darle así como una pielecita algún bordecito más que sale veis que así se ve más o menos mal pero en cuanto te vas aquí de lejos lo ves se ve se ve como súper bien como súper intenso bueno de hecho yo creo que voy a acoplar ya las capas las voy a combinar hacia debajo y ahora con este tono claro por ejemplo pues aquí en este bordecito bueno voy a bajar un poquito la opacidad subir un poquito el tamaño voy a hacer como como marcar un poquito más los plieguecitos de este este lado de aquí vale vale oye va quedando bastante bastante realista me está gustando mucho y de hecho voy incluso a pintar alguna manchita blanca por aquí en medio que es como muy muy de las naranjas vale lo ves fíjate o aquí voy a pintar esta mancha de aquí más blanca fíjate es que en cuanto le metes estos detallitos así pequeños wow esto gana muchísimo vale vale que bonito me está gustando me está gustando mucho como va quedando vale es que en cuanto los detallitos a mi a mi chico es que en cuanto empiezo a meterle detallitos me me vuelvo loco ya dándole detalles a esto y me encanta me encanta es que le da le da muchísimo realismo bueno vale pero no le voy a dar más realismo porque es que si no me voy a pegar aquí en serio bueno creo que ya me conocéis y ya me seguís desde hace ya más de un año y sabéis que me puedo pegar aquí haciendo detallitos pequeños wow pegaría horas pero es que fijaros como cambia vale como cambia en cuanto le empiezas a meter detallitos pequeños pero tampoco fijándome mucho sino más o menos dando como como unos pequeños detalles son como pinceladas como el bordecito de la cáscara de la naranja bueno que paro ya que paro ya que me conozco que paro ya más o menos así pues bueno tenemos ya la piel perfecto voy a hacer visible el dibujo a línea creo una capa nueva la pongo por debajo voy a coger ahora otra vez el tono base el tono de nuestro naranja pincel plano máxima opacidad un buen tamaño y ahora vamos a pintar este trozo de aquí de la piel vale o sea esto es como poco a poco trocito a trocito trocito a trocito trocito a trocito vamos a ir pintando vale esto así perfecto ahora voy a borrar por donde nos habíamos salido de hecho este pincel es demasiado pequeño aquí vale ahora voy a borrar toda esta parte de aquí arriba así poco a poco poco a poco siempre vale vale bien tiene muy buena pinta bloqueo canal canal alfa con dos dedos hacia la derecha y lo mismo de antes pues si hemos partido de este tono base cojo el siguiente de la izquierda me vengo a salpicadura Jaime buen tamaño buena opacidad voy a empezar a darle como a manchar de izquierda a derecha tengo el canal alfa bloqueado perfecto siguiente tono este de aquí es como el más oscuro pues venga darle bien 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 y luego difuminar un poquito hacia afuera aquí lo voy a oscurecer bien aunque esto lo haré mejor con el con el pincel extra suave pero más o menos por oscurecer un poquito para hacer la sombra vale vale esto va más o menos bien ahora voy a coger como el amarillo clarito para dar aquí cuatro toquecitos y ahora ya sí con el pincel extra suave buen tamaño vamos a coger nuestro marrón oscuro este incluso un poquito más oscuro y un poquito tirando a rojo voy a oscurecer todo este lateral de aquí vale y toda esta parte de aquí de sombra incluso esta parte la voy a oscurecer como todavía mucho más vale como que hay una luz fuerte o una zona de sombra muy intensa en esa parte en esa parte de la naranja pero como se me ha matado toda la textura todo lo que habíamos puesto antes ahora con el salpicaduro a Jaime pero con menos opacidad voy a darle nada ¿veis? unos toquecitos como para que dentro de la sombra siga habiendo siga habiendo textura y aquí lo mismo es que se me ha matado totalmente pero en cuanto yo le doy con el pincel salpicaduro a Jaime con poquito opacidad unos toquecitos vuelvo como a recuperar todo ese todo ese grano que tenía nuestra nuestra naranja ¿vale? vale muy bien pues una vez que he terminado combino hacia abajo las capas esto siempre que ya sabéis que siempre trabajo así creamos capa nueva y ahora vamos a pintar toda esta parte de aquí interior ¿cómo vamos a pintar esta parte? pues a ver mi recomendación es que te olvides de momento de las partes que se vean de naranja y te centres solo como si dijéramos en la parte blanca de la naranja y luego pintaremos al igual que hemos hecho aquí con el pincel plano todos los cortecitos que se han metido por dentro de la pulpa de nuestra naranja entonces bueno pues para hacer toda esta parte de aquí vamos a coger como un tono base que es este de aquí que es el valor E7D5B1 y con pincel plano máxima opacidad máximo tamaño porque necesito que sea grande voy a pintar como esta como si dijéramos todo menos la parte de arriba ¿vale? menos el octógono o el heptágono de arriba de hecho la voy a poner por debajo la capa perfecto lo mismo de siempre una vez que hemos terminado de pintar con un color base vamos a perfilar bien bueno poco a poco se va construyendo nuestra nuestra naranja vamos a ir con paciencia vale bien hombre esto ya va teniendo va teniendo muy buena pinta vale voy a borrar ya la parte de aquí arriba que la pintaré en una capa por debajo ya veis como trabajo que a mí me gusta siempre perfilar muy bien las capas y trabajar en una capa por debajo en vez de dejar esta parte así como sin borrar y luego crear una capa por encima metiéndome prefiero pintar por debajo porque así lo que tengo hecho ya lo tengo hecho pintado y cerrado y voy como poco a poco cerrando cerrando partes del cuadro bueno una vez que hemos terminado veis que acabo de bloquear el canal alfa hacia la derecha ya vamos a empezar a meterle como un poquito de sombras y volumen voy a coger la siguiente tonalidad la CCAP8A y lo voy a hacer con el pincel plano directamente porque quiero que tenga que tenga como como volumen o sea que quiero que tenga trazo que tenga mancha vale voy a ir manchando ta 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 esto así un poquito aquí nada poquito solo vale perfecto cojo la siguiente tonalidad que es este como este color verdoso como un naranja sucio es el 897945 voy a bajar la opacidad vale esto de aquí así aquí un poquito genial aquí sí que le voy a meter sombra si incluso me voy a ir un momento al clásico voy a coger como tirando un poquito más amarillo amarillo verdoso más incluso voy a pintar un poquito así luego lo difuminaré bien vale pero lo voy a pintar un poquito así que es como como el borde de la naranja que ha sido mal pelado o yo que sé vale algo así de hecho a ver voy a hacer una prueba con este naranja sí queda bonito aquí metiéndome un poquito hacia arriba aquí alguna mancha poco a poco que no sea tan tan limpia vale y ahora voy a difuminar con el dedo pero ojo no lo pongáis muy no lo fundáis mucho así como un poquito es que es toquecito 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 poco a poco que se siga viendo un poco la pincelada pero por lo menos ya tiene un poco un poco de volumen vale genial y ahora voy a coger este tono así como más oscuro voy a dar así algún toquecito abajo más que nada para que la sombra sea coherente y no quede muy clarita la sombra de aquí arriba y muy oscura la sombra por abajo ves ahora sí que da la sensación de que este pliegue se dobla un poquito hacia hacia afuera y es bastante coherente perfecto y voy a coger como un tono blanco básicamente con un poquito opacidad vale voy a empezar ya como a como a jugar ya a meterle un poco de textura un poquitito tampoco un poco mucha por ejemplo aquí aquí en esta esquinita voy a hacer que brille un poquito más que salga hacia afuera que tenga luz esta es una esquina importante en la en nuestra composición porque va a determinar un poquito el volumen el volumen de nuestra de nuestra naranja aquí un poquito pero esto en cambio sí que lo voy a difuminar mucho o sea quiero que dé la sensación como que es un un octógono o sea como que como que tiene lados como que la he ido cortando con un cuchillo pero que también sea un poquito orgánico vale vale bastante bien de hecho ahora voy a coger el pincel Jaime y voy a darle con unos toques así lo es más que nada por añadir textura estoy de momento con el blanco puro ahora voy a coger el tono este medio esto ya es con el cuentagotas voy cogiendo un tono medio para pintar la parte media cojo un tono oscuro para pintar alguna zona por ejemplo por aquí vale tiene que tener textura tiene que estar no sucio pero hombre tiene que ser orgánico vale vale más o menos así como con manchas como aquí voy a meterle bien de manchas como para enfatizar más todavía el volumen voy incluso a manchar un poco más esta parte de aquí como que está más en sombra todavía sí aquí una esquinita también me gusta por aquí esto ya es como ya lo bueno ya lo estáis viendo no es totalmente a ojo vale que voy a ir dándole como toquecitos vale muy bien lo tenemos bastante bastante bien definido y ahora mira lo iba a hacer en una capa nueva pero no lo voy a hacer a fuego directamente a fuego pincel plano vamos a empezar cogiendo como como el naranja base de nuestra de nuestra naranja y voy a empezar a dar como toquecitos vale o sea vamos a empezar venga toque 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 con poquito opacidad bueno creo que la opacidad la estábamos teniendo en un 11% de opacidad vale vamos a hacer como como lo que habíamos hecho aquí abajo vale esta parte de aquí así con estas manchas voy a subir un poquito la opacidad con 16 porque quiero 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 dejar la pincelada marcada luego le meteré detalles por aquí dentro pero un momento como que al cortar con el cuchillo ha dejado a la vista un poquito un poquito de pulpa de nuestra de nuestra naranja pero lo estoy pintando en la misma en la misma capa es que esto es como pintar al óleo o sea no no merece la pena pintar esto en una capa nueva porque luego es que además quiero fundir quiero que esté todo en la misma en la misma capa para que los colores se fundan bien a ver esto ya es paciencia es paciencia poco a poco eso voy a hacer así como un cortecito por aquí o yo que sé algún saliente más ¿vale? o sea ¿veis? esta es la idea que quiero conseguir se tiene que ver la pincelada porque le da como un toque muy orgánico muy natural que si no lo haces con una pincelada de pincel plano quedaría demasiado artificial demasiado recortado y no quiero que quede recortado y ojo que de momento estamos solo con un tono neutro ¿vale? con el tono base neutro pero ahora le meteremos tonalidades en otros en otros colores ¿vale? unas partes más amarillentas unas partes más rojizas luego le meteremos brillitos le meteremos algún trocito de piel blanca que se ha quedado aquí en medio el medio de la zona de la zona de pulpa ¿vale? a ver ¿veis que esta es una textura? no es fácil no es fácil esta textura hubiera sido mucho más sencilla una naranja normal y ya está pero es que le aporta una riqueza estos cortes ¡fua! voy a hacer más pequeño vale vamos un poco un poco bueno poned así como manchitas así no os fijéis tanto en el dibujo sino alguna alguna un poco suelta que le va a dar que le va a dar mucha riqueza de momento estoy siempre con el mismo tono ¿eh? o sea no cambio a tono oscuro porque esté en oscuridad porque se supone que la pulpa de la manzana o sea de la manzana de la naranja es un poquito como traslúcida y tiene que entrar un poquito de luz de la parte derecha se tiene que filtrar a través de la pulpa por la parte izquierda sí la voy a oscurecer pero no mucho ¿vale? lo ves da esa sensación como de de traslúcido vale tampoco a ver si esto fuera un cuadro de una naranja yo aquí le metería detalle hasta hasta morir pero como solo es una textura tampoco le metáis mucho ¿vale? bueno una vez que he terminado con ese tono naranja neutro voy a coger el amarillo ¿vale? un amarillo como más intenso para dar algún algún pequeño toquecito en alguna zona ¿eh? de hecho le voy a bajar la opacidad que me está manchando mucho un 10 sí por ejemplo por ejemplo esta parte de aquí la voy a hacer como un poquito más amarilla vale sí voy a coger este tono como es más oscuro por ejemplo para pintar esta parte de aquí o sea intentad que no sea tan uniforme como que con el cuchillo al cortar pues yo que sé ha metido se ha metido más por más hacia la pulpa por unos sitios que por otros por ejemplo aquí o aquí un poco más oscuro vale vale ya veis que el detalle o sea en fin bueno que es todo todo lo que le queráis poner de hecho voy a quitar ya el dibujo el dibujo a línea a ver y ahora voy a coger voy a empezar primero con un color como clarito vale muy clarito y voy a empezar subiendo la opacidad bajándole el tamaño a pintar algún trocito así por aquí en medio sin sin pintar vale o sea así me refiero sin pintar sin pulpa como que el cuchillo ha respetado algún algún nervio o algo que tenía la que tenía la naranja lo veis que realismo le aporta esto de hecho voy a coger este todo de aquí ahora lo veis es ya ir como metiéndole detallitos detallitos pequeños para que luego al echarte hacia afuera dé la sensación de pues eso de piel de rotura de que hay un nervio aquí en medio de no sé de hecho me ha gustado mucho un segundo la sensación traslúcida que aporta este amarillo wow que chulo me gusta me gusta mucho aquí lo voy a poner como súper amarillo ¿por qué? porque está justo en el bordecito en el bisel y se supone que se ilumina más por la derecha que por la izquierda fijaros que bonito queda que bonito queda vale y ahora ya es pues eso ir poco a poco como añadiendo pequeños detallitos que la hagan un poquito más como más orgánica vale pues por ejemplo aquí pues lo voy a hacer como un nervio de estos que se quedan así por dentro como un gajo vale que se ha quedado ahí mal cortado aquí pues venga también lo mismo como el inicio de un de un gajo pero ya veis que no no estoy ahora mismo ya con el dibujo a línea estoy como como inventándomelo un poco todo ya lo veis ya no ya no necesito que sea muy 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 real a ver bajando de la opacidad y dando como alguna zona sí como que está muy próximo el corte al a la pulpa pero todavía no es visible esa pulpa sí voy a darle así como algún toquecito por aquí así vale genial lo que voy a hacer ahora con vuestro permiso es voy a combinar las capas hacia debajo y ahora con el dedo pincel plano voy a hacer lo que habíamos hecho antes os acordáis que habíamos cogido por aquí y habíamos empezado a hacer como todos estos bordecitos así pues aquí lo mismo porque estaba quedando como demasiado perfecto y no no es real vale un corte no es así sí 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 me está gustando mucho vale poco a poco veis que lo estoy haciendo como cruzando son como X hacia un lado y ahora hacia el otro hombre ir rompiendo un poquito que no sea siempre simétrico vale pero de vez en cuando cambio el pincel y hace un tamaño más grande para que no sean todos los aprovecho esta cosita que sale y la saco yo más o sea ya es como intentar darle un toque más más pictórico pero también más realista vale tengo el bloqueo al alfa bloqueado o sí vale pues bastante 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 bien de hecho voy a coger ahora como este tono así piel voy a meterle lo que sé pudiendo de la opacidad un un bordecito aquí yo que sé por meterle algún algún detallito pequeño ojo que luego tened en cuenta que esta naranja se va a ver no sé a este tamaño o sea se va a ver como súper pequeña después pero pero bueno yo que sé más o menos a ver voy a bajar la opacidad voy a pintar como el borde un poco más naranja para que no pase directamente de un tono a otro sino como que en el borde de la naranja se ven capas capas naranjas que se meten hacia adentro bueno yo que sé que no quede tan tan limpio como estaba antes vale sí vale me gusta me gusta me está gustando mucho de hecho voy a desbloquear el momento de canal alfa y con el dedo voy a vamos a sacar así un poquito hacia afuera vale sí 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 de hecho voy a hacer más grande voy a sacar algún alguna partecita hacia afuera a ver es que las naranjas la parte blanca cuando la estás pelando se quedan como no son pelitos pero se quedan como restos lo ves no tiene que ser real y aquí lo mismo en esta parte blanca de hecho incluso aquí lo voy a hacer alguna que se vea pero bien lo ves que de esa sensación de algo algo orgánico bueno vale queda ya muy poquito para terminar bueno no miento pero bueno da igual creo una capa nueva la pongo por debajo voy a pintar como esta parte de aquí arriba en este caso lo voy a coger de color blanco puro pincel plano máximo tamaño máxima opacidad vamos a pintar toda esta parte así vale vale ya os he dicho que iba a ser largo lo siento si está siendo un poco largo la textura de hoy pero es que era un poco era un poco complejilla vale vale vamos a borrar por donde nos habíamos salido luego con el pincel plano y el dedo difuminaré hacia afuera para hacer como pelitos por toda esta parte de aquí pero sí que necesito definir bien el final vale el borde muy bien perfecto una vez que está terminado bloqueo canal alfa cojo este tono de aquí con el cuenta gotas un tono de por aquí en medio lo he cogido un poco al azar un tono de por aquí en medio y con buen tamaño bajando de la opacidad voy a como oscurecer un poquito esta parte de aquí vale poquito muy poquito pero que no sea siempre blanco puro vale genial más o menos así y ahora con el pincel Jaime el siguiente tono yo a ojo este tono por ejemplo de aquí voy a dar como como toquecitos así muy random muy aleatorio simplemente como para ensuciarlo como para que sea un poco real todo esto y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes o sea con el pincel plano color naranja base voy a empezar desde el centro hacia afuera aquí sí que es importante respetar la pincelada porque se supone que los gajos tienen como micro cápsulas que van todas 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 paralelas unas a las otras como si fuera hacia el centro de la de la naranja lo es aquí tenemos un gajo ahora voy a pintar bueno pues pues uno a uno vamos a ir pintándolos todos vale venga vamos allá vamos a ir a pintar vamos a ir a pintar ¿Veis? Intentad que todas las pinceladas vayan como hacia el centro. Amén. Jugando con poca opacidad aprovecho los restos que me deja el pincel para simular como si fueran las, no sé, los gajos de la naranja. Esto es como muy pintar al óleo, ¿eh? O sea, es así. O sea, es aprovechar la propia pincelada, ¿lo ves? Y de hecho ahora voy a coger como el color blanco puro. Voy a empezar como a meter, subiendo la opacidad, meter ya los detallitos esos que hablábamos antes. De dejar zonas como al cortar con el cuchillo había algún nervio o algo por aquí encima. Vale, ¿lo ves? Es que le da muchísimo realismo. Genial. Genial. Y ahora ya con el amarillo este intenso que teníamos antes, pues vamos a darle por alguna zona un poquito de amarillo, como que haya... Más que brillos, es como que la luz se mete por dentro de nuestra naranja. De hecho voy a quitar ya el dibujo a línea, ¿vale? Pero veis que estoy dejando la pincelada muy a la vista porque me interesa, me interesa que esta pincelada se vea mucho porque la aprovecho para hacerla como más orgánica. Lo veis, es que en cuanto te alejas, desaparece toda imperfección. ¿Vale? El ojo interpreta las pinceladas como detalles ínfimos que a ti apenas te ha costado tiempo pintar. Pero que el ojo del espectador ve, ya te digo que lo ve. Vale. Pues más o menos así. Más o menos así. Lo que voy a hacer ahora es combinar... Mira, qué chulo, parece un huevo frito. Lo que voy a hacer ahora es combinar hacia debajo todas las capas. Y ahora primero con el dedo pincel plano voy a hacer un poquito... voy a matar esta... toda esta curva de aquí. Tiene que ser como más suave, ¿vale? No es una talla en piedra, ¿vale? Es una naranja que es blandita y no tiene que ser tan biselado, ¿vale? Se tiene que notar la diferencia entre un ángulo y otro, pero que tampoco... que no sea una línea perfecta. ¿Lo ves? Así muchísimo mejor. Sí, se nota, pero no es un corte súper perfecto. De hecho, por ejemplo, aquí voy a arrastrar hacia abajo el... como si dijéramos el blanco. Me voy a meter aquí arriba. Y ahora voy a meter el oscuro hacia aquí. Y ahora mezclo todo un poco. ¿Qué es lo que he hecho con esto? Un corte. Como un corte mal dado con el cuchillo. ¿Lo ves? O sea, aquí, por ejemplo, lo mismo. Te metes con el claro hacia abajo... Y con el oscuro subes un poquito hacia arriba. Y después... Lo emborronas un poco. Como que lo mezclas un poquito todo. Con esto consigues que dé la sensación de que son cortes, ¿lo ves? Que has ido dando con el cuchillo y no quedan tan... No es tan perfecto como antes. Y queda más bonito. Queda mucho más bonito. Vale, me gusta. Me está gustando muchísimo. Vale, perfecto. Esto ya está casi terminado. Desbloqueo el canal alfa con un pincel grande. Voy a dar como... Pues eso, saliéndome hacia afuera un poquito. Así que nada, ¿eh? Para... Para simular un poquito, pues eso. La piel... La piel de naranja. Que no tiene que ser perfecta. Vale. Pero veis que lo hago muy rápido. No me cuesta ni... No sé. Muy poquito. Un minuto me costará hacer toda esta parte de aquí. Es como muy rápido. Sin pensar mucho donde le... Donde le metes. Imperfecciones. Pero lo importante es que las tenga. Muy bien, perfecto. Pues una vez que lo hemos terminado. Vuelvo a hacer visible el dibujo a línea. Más que nada para saber la dirección de la sombra. Creamos una capa nueva. La ponemos por debajo. Cogemos el tono base. Lo voy a oscurecer bastante así. Y pincel extra suave. Vamos a empezar poco a poco. Como a meterle ya la sombra. A nuestra... A nuestra textura. ¿Vale? Esto venga por aquí. Y para integrarla ya, ¿eh? Esto viene por aquí así. Voy a hacerlo más grande. Aquí. Todo esto sombra. Todo, 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 todo. Vale. Siento que se haya hecho tan larga esta textura. Pero esta era de las complejas, ¿vale? De las complejas y de las chulas. Por lo menos desde mi punto de vista. A mí me está gustando muchísimo, ¿eh? O sea... Y además así... Esto es como una especie casi casi como de micro, mini bobegón. Pintando una textura realmente compleja ya. Vale, perfecto. Hago invisible el dibujo a línea. Perfecto. Difumino un poquito todo esto de aquí. Cojo ahora un negro puro. Pincel extra suave. Y voy a dar como alguna zona muy concreta. Por ejemplo, aquí abajo. Y ahora difuminando bien. A ver, para lo que os digo siempre. Que pese, ¿vale? Tiene que pesar nuestra... Nuestra... Nuestra textura tiene que estar apoyada en el... En la mesa. Vale, genial. Me gusta muchísimo. Solamente falta añadir una capa nueva. Coger el color naranja a tono base. Y, perdón. Con un buen tamaño. Voy a aclarar un poquito todo esto de aquí. Pero vamos, esto ya es lo que hacemos siempre. Voy a difuminar. Vale, para integrarlo un poquito. Y, guau, qué bonita ha quedado. La verdad es que me... Pero me gusta muchísimo. Ha quedado preciosa. Bueno, y ahora ya viene la parte, mi parte favorita de todas. Que es con vino hacia abajo, con vino hacia abajo. Hago un visible color de fondo y exporto. Exportamos nuestra imagen para luego importarla a nuestra retícula del 5x5. Venga, vamos a compartirla. Muy bien, perfecto. Una vez que la tengo compartida, vuelvo a hacer visible el color de fondo. Más que nada porque ahora cuando me vaya a la galería, quiero que se vea así bonito. En chiquitito. Buah, qué bonita. Va a quedar preciosa. Ya lo veo. Y nos vamos a nuestro reto 5x5, que cargue esto, que cada vez le cuesta un poquito más cada textura nueva. Perfecto. Y ahora ya por fin nos venimos aquí. Hacemos visible la cuadrícula. Creo una capa nueva. Perdón, he creado dos capas nuevas. Perdón. El mío está ya. Me vengo aquí debajo. Perfecto. E importamos nuestra naranja. Vamos allá. Bueno, una vez que la hemos importado, como siempre se ve enorme, pero la escalamos de manera uniforme. Y vamos a ponerla aquí. De hecho, con vuestro permiso, voy a hacerlo de siempre. Me voy a venir un momento aquí primero para que tenga el mismo tamaño. Ah, pues estaba... Ah, pues me parecía más pequeña. Vale. Pues sí. Genial. Pues una vez que ya la tengo en el tamaño que yo quiero, la voy a poner aquí. En nuestra... Otra retícula de texturas. No, un poquito más grande sí que la voy a hacer. Ah, así. Un poquito a la izquierda. Un poquito abajo. ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! Voy a quitar la cuadrícula. Y esto es lo que hemos hecho hoy. ¡Madre mía! ¡Qué bonita ha quedado nuestra naranja! Me ha gustado muchísimo. De hecho, con vuestro permiso, me pongo en directo. Muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Igual no era yo el que pintaba. No. Bueno. Esto ha sido una auténtica maravilla. Me ha gustado muchísimo. Fijaros. ¡Buah! ¡Qué bonita! Sí que da esa sensación de naranja cortada con cuchillo. Y que es un poquito traslúcida la pulpa. Gracias a la luz de la escena. Me gusta muchísimo. Igual ha quedado muy intenso el reflejo. Pero bueno. Ya lo tocaremos esos reflejitos después cuando tengamos todas las texturas. Porque como no sé qué texturas voy a tener alrededor, de momento se lo dejo así. En fin. Siento que haya sido un vídeo tan largo, más de una hora. Lo siento mucho, perdonadme. Pero ha quedado muy chulo. Y no me enrollo más para que no sea el vídeo demasiado largo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que hayáis aprendido algún truquito nuevo. Y como siempre y lo que siempre os digo. Si te ha gustado el vídeo. Por favor dale un like que me ayuda muchísimo. Si no estás suscrito a este canal y te quieres suscribir. Por favor suscríbete que con eso me ayudas todavía más. Y si de verdad me quieres ayudar ya muchísimo, muchísimo, muchísimo. En la descripción de este vídeo tengo un enlace a mi Patreon. Pues hombre. Porque me gustaría el día de mañana dedicarme a esto de manera exclusiva. Y así puedo seguir creando contenido gratuito y de calidad como el que acabas de ver. En fin. Que no me enrollo más. Cuidaros mucho estos días. Y estoy deseando ver vuestra naranja cortada. Que estoy absolutamente seguro que vais a hacer unas cosas impresionantes. Como siempre ha sido un placer. Cuidaros mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!